En vivo, por Instagram Live, estos son 10 minutos de noticias con Matt Pergolini, esto es Filo News Live. Bienvenidos al resumen informativo de Filo.News, estas son las noticias en 10 minutos. Camioneros amenaza con un paro si Pablo Moyano es detenido. El fiscal bonaerense Sebastián Escalera pidió la detención del líder sindical por presunto fraude contra el club independiente. Dijo Pablo Moyano, esto es por orden del presidente y además sostuvo que está en la mira del gobierno desde que rechazó la reforma laboral. El sindicato de camioneros anunció una medida de fuerza si Moyano Junior termina en Cana y el jueves se movilizarán a Ezeiza para recibirlos tras su viaje a Singapur. Por su parte, su padre Hugo Moyano advirtió al gobierno, si atacan a mi familia, yo los ataco a ellos, que no me jodan. Argentina, país emergente. Y mientras los Moyano y el gobierno se amenazan, Mamá Cristín viene de afuera a poner orden y ahora el Fondo Monetario Internacional tendrá su oficina en el Banco Central. Pero no se hagan ilusiones que no viene Lagar, no se enchufaron a Trevor Allen, un jamaiquino con más de 25 años de trayectoria en el fondo, que va a dirigir el despacho que el organismo abrirá en Argentina ahora en el mes de noviembre. El compatriota capitalista de Bob Marley será el responsable de controlar si el gobierno alcanza las metas del doble cero, es decir, equilibrio fiscal y nula expansión monetaria. Estás viendo Filo News. Y hablando de economía y Jamaica, el cannabis ya cotiza en Wall Street mejor que el oro y el Bitcoin, lo cual es relativo. Empresas que usan marihuana con valor medicinal tienen un ratio de valor precio de sus acciones muy superior a marcas como Apple y Amazon. La primera compañía relacionada con el cannabis se incluyó en febrero en una bolsa de valores de Estados Unidos. Fue un hito a pesar de la resistencia a las farmacéuticas. El efecto de la marihuana en los mercados no se termina acá. También se dispararon las acciones del helado, los alfajores, las papas fritas y de toda la industria del bajón en general. Esto es Filo News Live. Y mientras en Wall Street queman porro a morir, acá nos tenemos que fumar a Elisa Carrió. La diputada presenta el pedido de juicio político contra Germán Garabano. Y para un poco, levanten la mano quien quiere que siga leyendo esta noticia. No, no, ninguno. A ver, uno, dos, no. Nubo Corón, pasamos a otra noticia. Mueran millennials. Y a horas de la muerte de Paul Allen, el cofundador de Microsoft, el escritor Federico Andajasi no aprendió a poner un link en Twitter. Esto es real. Andajasi intentó atacar al ministro Garabano, pero puso el link de un video porno protagonizado por una chica trans que sostenía un aminículo sexual en su mano. Ponele. Así como lo escuchan, no estamos inventando absolutamente nada. Hasta acá, literal la noticia. No sabemos si el escritor se confundió o, además de militar para Cambiemos, milita para el Partido Nacional del Perú. Veamos el spot. Arriba el pene de mi candidato. Este domingo, él ganará. Quiero decirle que al pene nadie los para. Vamos pene, estamos contigo. Cada vez somos más. El pene se viene con todo. Los limeños estamos con el pene y a favor del pene. Este 7 de octubre, yo voto por Perú Nación porque está con los jóvenes. Hoy, 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Lo inventó la ONU para concientizar sobre el hambre, la desnutrición y la pobreza. Así que salimos con la gente de Filo.news a la calle para ponerle fin de una vez por todas a este dilema. ¿Cuál es la mejor y cuál es la peor comida del mundo? La mejor comida del mundo son las empanadas y la peor comida del mundo es el sushi. Vamos a hablar un poquito de la mejor comida para mí y la peor. La mejor es el asado. Reúna amigos, escamadrería, es casi una misa. Para mi gusto personal, las pastas son lo más rico. Y la peor, las salchichas, por cómo se hacen. Una vez conocí el proceso de fabricación de las salchichas y no lo recomiendo para nadie. Y lo que no me gusta para nada son los guisos y ese tipo de comidas. Bueno, la comida más rica son las milanesas, por siempre van a ser. Y la más fea es el arroz pegajoso, todo medio feo. La mejor es el bife de chorizo con papas fritas y huevos fritos. Milanesa en la hospitalidad con papas fritas. Y la peor comida son las berenjenas. Y sopa de pollo. Último momento. Sí, último momento. Pedrico Andajasi hace un descargo público y explica por qué tuiteó el video porno de la chica trans con el adminículo sexual. Vamos a leerlo entero. Dice exactamente esto. En 1816, Lord Byron tuvo que aclarar que el cuento de Vampire no era su autoría, sino de su secretario John Polidori. No entendimos un carajo, pero en realidad es porque no puedo dejar de pensar en esto. Maradona lo va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir. Así lo afirmó el abogado de Diego Matías Morla luego de las durísimas críticas del DT de Dorados de Sinaloa a Lionel Messi. Según el letrado, las frases de Diego se malinterpretaron y se comunicará con la pulga para expresarle sus disculpas. Ok, vamos a verlo de nuevo a ver si lo malinterpretamos. Es inútil, es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. No sé, tal vez cuando dijo lo de ir 20 veces al baño antes de un partido estaba hablando de él, pero la verdad que fue bastante literal, ¿no? Manuel lo va a llamar por teléfono. ¿En serio? Mañana 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista y lo festejan todos por separado. Habrá actos en cinco ciudades diferentes. En Tucumán, el gobernador Manzur lo festejará con Masa y Pichetto y sin Urtubey ni Esquiareti. En Córdoba habrá una manifestación de justicialistas que apoyan la gestión de Mauricio Macri. Y el kirchnerismo celebrará el mismo día, ¿no? El Día de la Lealtad en Merlo, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Corriente. También en los penales de Ceiza y Marcos Paz. Noticias que casi no entran. Se murió la Spice Girl tailandesa, sí, como lo escucha, y sus amigas la despidieron haciendo un acorio en la cremación. Acá vemos a las jóvenes moverse al ritmo de la música ante el santuario en el que se hace la ceremonia de la fallecida. Además, llevaron un pequeño set de luces en el baúl del auto del manager. Ante las críticas, una de las adolescentes declaró, Manu Iwatana hubiese querido que la recordemos así. Fue difícil no tenerla en la corio. Nivel de creibilidad de esta noticia... Cien sobre cien. Estamos viendo las imágenes. Es cierto, esto pasó. Igual no supera en emoción a este funeral reggaetonero que le hicieron al joven Brian con perreo sobre el ataúd. Estás viendo Filo News. Recuerden que nos pueden enviar sus fotos y videos al número de WhatsApp que ven en pantalla. Pueden ser velorios, cremaciones, casamiento, anda jazzy, no nos mande nada. Así estamos bien. Este fue el informativo de Filo.news. Mi nombre es Mario Pergolini. Muchas gracias por todo. Nos encontramos en el día de mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!